Bueno doctor, queremos saber un poquitito de repente también del posicionamiento que están teniendo ustedes ahora como gremio considerando justamente esto que se daba hace una media hora aproximadamente en la Cámara de Diputados si bien de repente desde el sector de la oposición en parte ya sabían que no iban a conseguir los votos lo que se evidenció más que nunca es nuevamente este abrazo republicano entonces la pregunta es ¿cómo garantizamos que las personas, nosotros los comunes tengamos acceso a la justicia cuando tenemos a una persona sumamente cuestionada en el cargo, en la máxima instancia judicial y no solamente eso, sino que esta persona está siendo protegida también por numerosos parlamentarios del Poder Legislativo ¿Ustedes ante esto qué postura están tomando? No, y mira, lo primero que tengo que decirte es que el colegio por supuesto se ratifica en exigir la renuncia del doctor Antonio Fretes porque en la opinión del gremio, que es una crítica cívica que tiene por supuesto fundamentos en el incumplimiento de los deberes éticos del juez no puede reposar la confianza de la ciudadanía en quien está comprometiendo directa o indirectamente no solo su imagen y la del poder judicial, sino la imparcialidad y la independencia que son los, digamos, los pilares sobre los cuales reposa el derecho de la defensa de la gente el colegio sabía, por supuesto, conocía el contexto político esto suponía que se dé o no un juicio político, suponía que prospere o no sabemos que detrás hay una jornada electoral muy cercana que modifica, articula, adecua las opiniones, las mayorías, las bancadas según esa coyuntura y bueno, independientemente de eso, que se haya rechazado el juicio político o no eso quiere decir simplemente que el Congreso o la Cámara de Diputados en este caso no consiguió los votos y no generó los consensos para enjuiciar políticamente por un problema de el mal desempeño de sus funciones del ministro Antonio Fretes lo que no excluye que el resto, o sea, la sociedad civil organizada, los gremios en general los medios de comunicación o parlamentarios en términos particulares sigan opinando que la renuncia debe darse el colegio entonces, como te decía, se ratifican se ratifican la posición, no acepta como suficiente ni el pedido de permiso que fue otorgado al interior de la Corte y por supuesto no es vinculante para nosotros que se haya o no procedido al juicio político sino simplemente insistir en la idea de que nuestros jueces o nuestro sistema de justicia tienen que tener conductas mejores que las que están ocurriendo ahora Ante este rechazo que se daba en la Cámara de Diputados, doctor ¿qué otras medidas se pueden tomar? No sé si precisamente desde el sector de la sociedad civil pero por ejemplo, ¿se podría poner sobre la mesa o por lo menos cuestionar el actuar del ministro Antonio Fretes ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados? ¿se podría llevar a esa instancia? sin contar por supuesto también con esta investigación que ya se abrió en la Fiscalía pero por otro lado ahí tenemos otras dudas también porque el mismo sector de Honor Colorado que en su momento defendió a la Fiscal General del Estado de cuatro juicios políticos también es el mismo sector que está también defendiendo en este caso a Antonio Fretes porque el líder de la bancada es el que ferramente lo estaba defendiendo diciendo que era cambiar media ocena por seis y tratar de ubicar a alguien del oficialismo entonces, ¿qué podemos hacer ahora para que esta persona sea llevada a renunciar o a ser apartada de su cargo? en la postura oficial del colegio nosotros hacemos mención más o menos en la última parte del comunicado que tienen que activarse lo que nosotros llamamos controles externos o controles internos inclusive en el marco de una democracia constitucional como la que nosotros vivimos externos es un poquitito esto que está ocurriendo o sea, que la sociedad se manifieste que el colegio se manifieste que otros gremios lo hagan los medios de prensa, por supuesto, publicando este tipo de cosas haciendo de contrapeso a los problemas que hay de corrupción en el país el Congreso era una opción como digamos un control externo pero también nosotros apelamos no solamente a eso nosotros apelamos a los controles que llamamos internos, Fiona porque independientemente de que el ministro renuncie o no o de que el juicio político como se acaba de archivar prospere o no a la larga va a llegar a la edad de 75 años y el doctor Antonio Frete se va a tener que ir entonces quieras o no, con su salida más temprano o más tarde el poder judicial va a seguir estando ahí y los ocho ministros restantes van a seguir estando ahí ¿qué es lo que dice el colegio con esto? que los propios liderazgos políticos de la Corte Suprema de Justicia van a cambiar porque una época se termina y una nueva época se inicia entonces esto que está ocurriendo hoy les da en nuestra opinión una oportunidad a los futuros liderazgos de la Corte Suprema ¡Gracias! Gracias por ver el video.